Los dos supervivientes del accidente del Airbus en Sevilla están estables dentro de la gravedad. La nave realizaba el primer vuelo de producción antes de ser entregado a Turquía. El piloto, al detectar el fallo mecánico, buscó una zona despoblada para aterrizar. Un agricultor, un ciclista, corrieron a atender a las víctimas. Belén Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, Belén. ¿Cuál es el estado del ingeniero y del mecánico? Buenas tardes. Pues en la unidad de cuidados intensivos de este hospital de Sevilla, Virgen del Rocío de Sevilla, continúa estable dentro de la gravedad uno de los dos únicos supervivientes de este trágico accidente aéreo. El otro herido se encuentra en otro hospital de aquí de Sevilla, en el Virgen Macarena, también estable dentro de la gravedad. Ambos han sido intervenidos quirúrgicamente de las distintas fracturas que padecen. Recordemos que el que está más grave, el joven de 31 años, está ingresado aquí, en este hospital. El hospital padece politraumatismo cráneo encefálico, quemaduras de segundo y de tercer grado, y hasta ayer necesitó ventilación mecánica. Nosotros, a la espera de un nuevo parte médico, hemos intentado hablar con los familiares, pero nos ha resultado imposible. Están realmente afectados. El avión militar Airbus A400M realizaba su primer vuelo de prueba cuando se precipitó ayer a la una de la tarde a poco más de un kilómetro y medio del aeropuerto de Sevilla. En él volaban seis personas, todas españolas y trabajadoras de la empresa Airbus. Eran dos pilotos y dos ingenieros que han fallecido. En el aparato, además, había otro ingeniero y un mecánico que están heridos graves y que este guarda del coto donde cayeron ayudó a poner a salvo. Lo que vimos era una persona tirarse por una ventreña del avión, de los pilotos. Y cuando lo vimos tirarse, pues nada, pues ya sale a correr para el coche y pum, y a correr. Entre un compañero y yo, dos cogieron a uno y otros dos cogimos a otro, era coger y arrastrándolo. El A400M estaba haciendo prácticas de aterrizajes y despegues. Según los controladores aéreos, el piloto notificó que tenía un fallo. Su última comunicación fue no llegamos a pista. Y al intentar hacer un aterrizaje de emergencia, chocó contra una torre de alta tensión que quedó así, en el suelo, a pocos metros del accidente. He visto el avión que caía, pegó la explosión, salió todo esordiendo, el humo para arriba, negro, una humareda negra. Una humareda que era visible ayer desde varios puntos de la ciudad de Sevilla. Ahora, una comisión mixta formada por el Ministerio de Fomento y el de Defensa se ha puesto en marcha para investigar las causas de este accidente. En paralelo, también se ha abierto una investigación de Airbus, aunque los resultados de ambas podrían tardar al menos una semana. Reino Unido y Alemania han suspendido temporalmente las operaciones de sus aviones A400M. Toda Europa está pendiente de esta investigación en curso de Sevilla. Este aparato militar, también conocido como Grizzly, se caracteriza por ser el avión militar más grande del mundo con hélices. Está preparado para realizar tanto operaciones tácticas como logísticas. Puede ser avión cisterna y abastecer en pleno vuelo a todo tipo de aeronaves, ya sean cazas, helicópteros e incluso aviones de gran tamaño. El Airbus tiene una doble manguera, así que puede repostar hasta dos a la vez. Sin embargo, su labor principal es el transporte. En su interior pueden viajar 116 personas. No solo las transporta, también está preparada la aeronave para lanzarlas. En paracaídas, también es un avión con gran capacidad para transportar cargas. 37 toneladas, por ejemplo, un hospital de campaña con 66 camillas. Es el A400M propiedad de Alemania. La Luftwaffe ha anunciado que se quedará en tierra hasta que se conozcan las causas del accidente de ayer. Lo mismo hará la Royal Air Force británica con sus dos aviones de este modelo de Airbus. En total se han entregado 12 aviones A400M de los 174 que se han encargado. El resto de compradores, Francia, Malasia y Turquía, país al que iba destinada la nave siniestrada ayer en Sevilla. España ha encargado 27 aviones de este modelo, pero la primera entrega no estaba prevista hasta principios del año que viene. El objetivo es ir sustituyendo a los Hércules C-130 que el Ejército del Aire lleva usando desde los años 70. Lo ocurrido ayer es un mazazo para el proyecto estrella de la división militar de Airbus en la que nuestro país está muy involucrado. El ensamblaje de estos aviones se realiza aquí, en esta fábrica de Sevilla, en la que trabajan unas 2.000 personas. También aquí se realizan las pruebas necesarias antes de entregar las aeronaves a los países compradores. La propia empresa reconoció hace unos meses problemas en la producción que llevaron a sobrecostes y retrasos en las entregas que provocaron la dimisión del vicepresidente de Airbus y número 1 de la división española de esta multinacional europea. El accidente de ayer puede tener graves consecuencias para la industria aeronáutica europea que con este proyecto busca competir con los aviones de transporte de empresas estadounidenses. Lamentablemente, el de ayer en Sevilla no ha sido el único accidente aéreo militar que ha tenido lugar en España en los últimos años. Desde el 2034 personas han perdido la vida en 14 accidentes de aviones militares. El más grave tuvo lugar el pasado mes de enero en Albacete, en el que murieron 9 franceses y 2 griegos a bordo de un caza F-16. No, te metes por el camino del vendedor organo.